Muy buenos días chicos, bienvenidos al noticiero de Magic y os saluda también Ash que está por ahí Y vamos a ver que ha ocurrido en el mundo de Magic en esta semana Lo primero es que ya tenemos el spoiler completo de Crimson Bow Así que a partir de aquí empezamos en el canal pues todos los vídeos de cuáles son para nosotros las mejores cartas Y qué es lo que más nos está gustando, etc. Así que ya sabéis, está pendiente ¿Os acordáis que la semana pasada os hablé de que el hada había una derrota en Pauper en el mall que se había vuelto una locura? Bueno, pues lo han baneado, ¿vale? Esta Damiscreano, como se llame, pues la han baneado Además también tenemos la noticia de que el mes que viene, bueno, al final de este mes es el Arena Open Pero esta vez será de formato de draft, así que tenéis que estar muy atentos a la guía de draft que vamos a hacer Porque podéis ganar dinerito, así que estás atentos, estás suscribíos, suscribíos y esas cosas Y bueno, vamos con la lista del fin de semana En Standard no ha habido absolutamente nada, en Historic fue el PTQ de la Arena Que bueno, ya sabéis que ahí hay muchos mazos que ganan y no hay solamente una lista que os pueda dar Así que no os digo nada En Pioneer el sábado no tengo ni idea de qué pasó, pero no hay ninguna lista, nadie ha publicado nada Y el domingo en el Challenge Jabberwalking ganó con Blue White Control En cuanto a Modern, el sábado Mana Zimbal ganó con For Color Creativity Y el domingo SWFF ganó con UR Murtite En cuanto a Pauper, el sábado hubo un Showcase Challenge Que lo ganó UR Screat o Vogels, la final, no sé cuál de los dos fue el ganador Y el domingo Luffy, Chepo, no sé qué, ganó con Affinity, a otra Affinity Y el Legacy, el sábado no tenemos información No sé si es que no salió como pasa últimamente con los Challenge el sábado Y el domingo el Legacy Show que Challenge lo ganó XJ Cloud con Taxes Y en cuanto a Vintage, el sábado Wizard 2002 ganó con Dredge Y el domingo White Tessart ganó con Ryder Shops Y esto ha sido todo chicos, feliz semana Y di algo, no, pasa de vosotros Hasta luego